La clínica pediátrica, razón de este, de este tema, razón de esta sesión, pues que ustedes comprendan qué diferencias tiene la historia clínica pediátrica con la del adulto, ¿sí? ¿Creen ustedes que hay diferencias? No veo algo que logre activarse la grabación con eso. Bueno, pero vamos a continuar. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Dice aquí que está grabando, ¿me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí está, ya estamos, estamos grabando, correcto. Entonces, esta sesión historia clínica pediátrica debe mostrarnos las diferencias entre la historia clínica del adulto y la historia clínica de los pacientes pediátricos. Y les puedo asegurar con, pues, con la poco o mucha experiencia que yo pueda tener, que es muy distinto, es muy distinto tomar la historia clínica en un lactante que en un recién nacido, que en un preescolar, ¿sí? Les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo. No compartí escritorio, vamos a compartirlo. Esa imagen que les voy a mostrar en cuanto ya se active el escritorio. Es de un paciente de cinco años que me llegó a una guardia y que nos permite, nos permite explicarles en la vida real, que no es lo mismo que en un papel, explicarles en la vida real cómo es, cómo es la atención de los pacientes en el contexto de la clínica, del hospital, del consultorio, y tengo pacientes, tengo fotografías de pacientes de mi consultorio, tengo muchas fotografías del hospital, todas tomadas con autorización de los padres, ¿sí? Bueno, ya estamos en el punto de la clínica, aquí, usamos esto. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Correcto, pues este niño de cinco años, así me llegó, así me llegó al hospital, fue una noche, eran las dos de la mañana aproximadamente, ya estamos en la clase de historia clínica. Me llegó a las dos de la mañana aproximadamente, escuché la llegada de la ambulancia, inmediatamente me avisó mi enfermera, doctor, tenemos un niño politraumatizado grave, y ya mi enfermera tiene veintitantos años de experiencia trabajando conmigo en las noches, entonces ya conoce mi estilo de trabajar, ya tenemos protocolos conjuntos de trabajo. En este niño, ¿qué creen ustedes que sería importante preguntar? ¿Creen que sería importante preguntar, ¿dónde vives? ¿Cómo fue el parto? ¿A qué edad comenzó a tomar alimentos? ¿A qué edad comenzó la lactación? ¿A qué edad comenzó a caminar? Absolutamente nada. Entonces, primera lección cuando tengamos que tomar una historia clínica. Lo primero que tenemos que ver es la situación, es el contexto. ¿En qué contexto se está dando el problema? Aquí en este caso, si se fijan ustedes en el collarín, es un collarín artesanal, no es un collarín como debe ser, sin embargo, sin embargo, cumplió la función. Esto que ven aquí arriba se llama capelina, aquí vemos una sonda nasogástrica, aquí vemos una serie de gasas manchadas con sangre, y vemos que el niño tiene unos cables que son de unos monitores. Esto es cuando el niño me llegó, esto es cuando el niño me llegó. Uno podría decir, caray, ¿qué pasó con este niño? Bueno, este niño sufrió un accidente en la carretera, venían de escárcega hacia Mérida, son pacientes que viven en Campeche, venían de escárcega hacia Mérida en un vehículo, una combi antigua, sin cinturones de seguridad y probablemente sin el debido mantenimiento, etcétera. La cuestión es que el papá dormita, se sale de la carretera, se voltea y como mamá venía a la derecha en el asiento del copiloto, no tenía cinturón de seguridad, los dos niños, ese niño y su hermanita, los todos ellos, excepto el papá, salen disparados del vehículo, y la mamá sufre traumatismo clanoencefálico grave, muere en el acto, la hermanita también, y al niño lo logran salvar los paramédicos de allá, y el panorama que nos describieron, me lo comentaron, doctor, si usted hubiera estado allá, era un panorama verdaderamente aterrador, estábamos sorprendidos de que el papá sufrió solo lesiones menores porque se agarró a la guía, pero los demás no tenían nada en que agarrarse, no tenían cinturón, venían dormidos, y todos salieron despedidos del vehículo, por los vidrios, etcétera. Entonces, ese es el primer contexto. Entonces, lo que tenemos que valorar, con eso nos es suficiente, ¿sí? Con eso nos es suficiente, para empezar. De inmediato le pusieron el collarín, le pusieron gazas para detener sangrados, pregunté si había sangrado de oídos, si había pérdida de conocimiento cuando ellos llegaron, y me dijeron que no, que el niño estaba llorando y llamando a sus papás. Bueno, pues acertadamente, acertadamente le pusieron el collarín, le pusieron la capelina, le limpiaron lo que pudieron de la cara, y con una oximetría de pulso y con una solución glucosada al 5%, le canalizaron una vez, y lo transportaron en el vehículo de paramédicos hacia nuestro hospital. Este niño se salvó. Tenía además una fractura completa de fémur izquierdo, el cual requirió, en el mismo acto quirúrgico, requirió un lavado bajo anestesia de todas las heridas que tenía en carita, que tenía en cuero cabelludo, y que tenía la fractura que tenía en el fémur. Y este niño, pues, les voy a mostrar una foto 4 o 5 días después, vean ustedes muy bien la cara. Esta es la fotografía del momento, ¿sí? Pero el niño estaba alerta, el niño contestaba con dificultad, claro, no debe ser fácil contestar teniendo sondas y estando fijado, pero los paramédicos hicieron muy buen trabajo, y el niño estaba alerta. Algo que les enseño de una vez, que lo aprendan, lo primero que tenemos que aprender cuando recibimos un niño, por lo que sea, se ve bien o se ve mal. El niño estaba en una situación muy aparatosa, como pueden darse cuenta, pero con unas cuantas preguntas que se llama interrogatorio dirigido, ya obtuvimos cómo, cómo estaba la situación en el lugar del accidente, y cómo estuvo el transporte. ¿Sí? Permítame un segundo. Bueno. 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 Entonces, aquí, pues, en este caso, lo que había que hacer, uno, primero, el niño se ve bien o se ve mal. El niño estaba en una situación muy comprometida, pero estaba alerta. Ese es el dato más importante. A ver, es de la sala de cómputo de la facultad que me llama. Bueno. Bueno. Sí, ya te escucho. ¿Qué pasó? Sí, voy a tener una sesión mañana adicional. Con el mismo código y todo. Ah, ok. Ok. Para que entren mis alumnos. Sí. No, entro por el escritorio con Timis. Luego ya, pues, comienzo mi clase. Directo. No, no me voy a generales. Pues, ahorita, por ejemplo, creo que porque cerré la vez anterior en pediatría, estoy entrando directo a pediatría. Pues, ya empiezo con, con, con la clase. Perdón. Entonces, ¿está bien? Entonces, vean cómo los primeros cuidados que, y que también los paramédicos hicieron un interrogatorio allá, dirigido, muy dirigido a las zonas lesionadas, fundamentalmente sistema nervioso central, músculo esquelético, estabilidad de signos vitales. Entonces, pues, ellos son los que hicieron, hicieron la parte más importante, porque el niño me llegó así, pero como les digo, platicaba, me respondía con alguna dificultad, pero me respondía. Y véanlo cómo está unos días después. ¿Qué podemos ver en este niño? Tiene allá unas cicatrices, vean de qué tamaño eran las escoliaciones, todo esto, miren cómo estaba lesionado, y por eso le habían puesto inclusive la capelina. Pero vean la cara de picardía que tienen. ¿Por qué les menciono este, este aspecto de la, este aspecto de la, de la, de la picardía? Porque en los niños, cuando un niño ya sale de un mal estado, el estado de gravedad, lo primero que hace es sonreír. Mientras más pequeño es, menos controla sus emociones. Entonces, es más fácil que tú veas a un niño de un día para otro, veas un cambio en su estado de salud. A este niño se le puso un clavo intramedular, se le hizo lavado quirúrgico de las lesiones, y a la semana aproximadamente se fue, se fue a su ciudad, a Campeche, pero ya únicamente con su papá. Pues ya mamá y su hermanita, pues ya se habían encargado a los familiares de ellos, de, de, pues de todo lo que procedía con los funerales. Y ahora lo que quedaba era el aspecto psicosocial, el aspecto de apoyo a este niño y al padre con su sentimiento de culpa por haberse dormido. ¿Sí? No saben ustedes, no tienen idea ustedes en qué condiciones estaba el pobre padre cuando vio a su hijo cuando llegó al hospital. Sin embargo, parte de nuestro trabajo es ese, es alentar, animar, ayudar, consolar, y en la medida posible no meternos como psicólogos, pero sí ayudar a que, a que el complejo de culpa, pues sea, sea menor. Y se acordó con Campeche, que en el hospital de Campeche le iban a asignar a una psicóloga para que se hiciera cargo del tratamiento de los dos, de niño y mamá, y papá. Aquí les voy a mostrar otra imagen, este es un lactante. Pueden ustedes ver las proporciones corporales. En el niño anterior, vean ustedes la proporción de la carita y la proporción mayor del cráneo. ¿Lo pueden ver? Ya estamos hablando de configuraciones corporales. Pero vean a este niño cómo tiene la carita más grande que la cabeza proporcionalmente. Y podemos ver aquí una zona de enrojecimiento y aquí podemos ver unas zonas de esfacelación. Esto eran ampollas que reventaron y aquí ven ustedes otras que están saliendo. Esto, vean cómo se va extendiendo cuando el propio niño que le molesta, características de la edad, no le puedes decir, niño, no te rasques, no te agarres allá. No, el niño siempre llanamente se rasca y al rascarlo se autoinocula. De aquí se lo autoinoculó acá, llegó hasta acá. Y esto, con el cuadro clínico que tenía este bebito, que además tenía fiebre alta, era un cuadro muy probablemente causado por esta filopoco dorado que luego confirmó el cultivo de la secreción. Lo recibimos, le hicimos un lavado, un buen lavado de toda la región y lo ingresamos, por supuesto, era un niño de seis meses. Lo ingresamos, le iniciamos un tratamiento intravenoso y vean ustedes cómo el niño respondió en cuestión de pocos días. Vean qué grande era ya la zona de la lesión, sí, y lo que veíamos rojo era todo el problema que estaba subyacente a la piel. Y una celulitis, jóvenes, en un lactante lo mata. Y si es por un germen agresivo, que aquí pueden ver, gérmenes agresivos para la piel en especial, estafilococo. Forman ampollas, estafilococo, fiebre alta, estafilococo. Rápido avance, pensar en estafilococo. Pero, por supuesto, antes de iniciar un antibiótico hay que hacer un cultivo e inicia entonces el antibiótico para que cuando te llegue, según la respuesta clínica tú puedas. Puedes, puedes tú ya decidir si mantienes el tratamiento o no lo mantienes, ¿de acuerdo? Y tampoco es lo mismo hacer una historia en la sala de cuidados intensivos o en una sala de cuneros, ¿sí? Este caso que pueden ver ustedes no tiene cejas, no tiene pestañas, no tiene cabello en toda esta zona, miren, no tiene cabello en esta zona. Y es una entidad que con apoyo del genetista se diagnosticó como genodermatosis, ¿sí? Una genodermatosis y mi pregunta a la genetista fue, oiga, doctora, y el estado, el intelecto de estos niños es completamente normal. Y algún día le va a crecer el pelo, difícilmente, ¿sí? Va a ser un niño que va a tener el pelo así o con pelo muy finito en la parte anterior del cráneo. Pero, bueno, es tranquilizador saber que el niño no va a tener, no debe tener daño intelectual, daño a su sistema nervioso. Porque por lo demás, véanlo, está completamente normal. Si nosotros cubrimos una parte, la parte de las cejas para arriba, el niño se ve completamente, completamente normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Pues vamos a cambiar entonces. Minimizamos estas fotos. Y vamos a... A comenzar... Con este material que tengo para ustedes. Yo estoy confiando en que ustedes ya revisaron bien los materiales de lectura, ¿sí? La historia clínica pediátrica, aquí podemos ver varias, varias cosas. Aquí podemos ver desde que el médico, la doctora, casi, casi está haciendo lo que debe hacer el niño. Y vemos que es un niño o niña que sostiene perfectamente la cabeza, que se sienta perfectamente bien. Es decir, es un niño que ya está alrededor de los nueve meses. A los tres meses controla el cuello. A los seis meses endereza la espalda. Y a los nueve meses aproximadamente ya se sienta solito. En este caso, ven ustedes que el médico tiene que sostener al bebé y se ve que es un bebé más chico. Aprendan a observar la mirada de los niños. La mirada de los niños es un indicador muy importante de su salud, de su enfermedad. Y aquí pueden ver a este niño como inclusive está jugando y haciendo algo que no se le debió haber permitido chupar un estetoscopio. En esta imagen vemos una de las maneras en que a otro lactante, el médico, con su bata clínica, vemos cómo está fijando el brazo del niño, cómo lo está examinando. Y yo les diría algo que es importante para la atención de los niños. La gentileza. Alta capacidad de observación. No solo ver en las lesiones del niño de la carita que les mostré lactante con la estetilocopsia. No era solo cuestión de ver que tenía enrojecimiento y que tenía unas vesículas, etcétera, sino una cuestión además de observar la extensión, el enrojecimiento, la inflamación y que el niño se veía mal y que tenía fiebre alta. En cambio, vean ustedes aquí a este niño, se ve tranquilo. Y aquí pueden ver ustedes también una proporción cara, cráneo, más o menos similar. Pero vean aquí cómo la carita ya el cráneo lo supera. Y aquí tenemos a un par de posiblemente internos, posiblemente médicos, jóvenes, que vemos que están examinando un niño en un área, posiblemente le están haciendo una evaluación del desarrollo. Y vean que este bebé sostiene perfectamente bien la cabeza, ya se apoya razonablemente bien con los bracitos. Y está comenzando a querer levantar la pelvis. Todos esos que les estoy comentando, jóvenes, son hitos del desarrollo. Así se llama. Puntos críticos que se deben alcanzar dentro de un rango de edad. Y que si llega ese rango de edad, ya lo verán ustedes con el instrumento que vamos a ver en clases posteriores, cómo se mide el desarrollo de los niños. El crecimiento, pues es mucho más sencillo. Una báscula, una buena báscula, bien graduada, con técnica correcta, una cinta métrica de ciertas características, bien medidos, perímetro cefálico, perímetro de brazo, índice de masa corporal que ya hay hasta para lactantes, para detectar tempranamente las posibilidades de sobrepeso y obesidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recibir todo tipo de niños. Cuando estés en la consulta de tu servicio social, solito, para que sea, te van a llevar niños. El 80% de la consulta del médico general es problemas de salud materno-infantil, sobre todo infantil. ¿Sí? De manera que tenemos que aprender muy bien todo lo que podamos en este curso de perímetro. Aquí tienen un caso, niño de seis años desde atraído por una madre angustiada, informando que ya convulsionó en dos ocasiones. Aquí tendríamos que preguntar, ¿qué datos nos interesa averiguar como primera acción ante el niño? ¿Qué información adicional requerimos para establecer un buen diagnóstico? Luego, ¿qué estudios hay que solicitar? ¿Sí? Ahora bien, el abordaje de la historia clínica, aprénalo, es el mismo para un paciente agudo que para un paciente con una evolución más prolongada? No, no. En un paciente agudo, ¿en qué tenemos que centrarnos? Primero, en conservar, asegurar la vida. Dos, asegurar la funcionalidad. Y tercero, de ser posible, cuidar la estética. Ejemplo, el niño del politraumatismo en el automóvil, que era lo que me interesaba de inmediato, salvar su vida. Dos, salvar la función. Por eso se le hizo su lavado quirúrgico, se le operó para poner un clavo intramedular. Pero, ya luego, había que ver algo que, a mis alumnos que se los presenté, solo tres de ellos detectaron algo que es importante cuando hay un politraumatismo. ¿Sí? Sobre todo en carretera, que hay contaminación con tierra, etcétera. La protección antitetánica, jóvenes. No se olviden de checar protección antitetánica en caso de cualquier tipo de accidente que tenga lesión. Entonces, no es igual un agudo, no es igual que un paciente con más prolongada. Un niño que nos llega con dos semanas de evolución, que me llega al hospital. Una niña con dos semanas de evolución, de cinco años de edad también, hija de trabajadores de la salud. Y que tiene dos semanas con fiebre y que ha recibido tres o cuatro consultas con antibióticos. Y no mejora, nos llega con nosotros. Y, pues, de entrada no te vas a poner a darle otro antibiótico, etcétera. Si no te tienes que preguntar qué pasa que tiene esta niña dos semanas con fiebre, comprobada, ¿eh? No febrícula, fiebre que es mayor de 38 grados. ¿Con qué resultó esa niñita que les comento? Que les comento, una leucemia aguda linfoblástica. Y este niño que estamos viendo en la presentación, este niño de seis años, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvo? Tuvo una convulsión febril. ¿Qué datos tuve que averiguar? Uno. ¿Primera vez que convulsiona o ya convulsionado antes? No, doctor. ¿Primera vez? ¿Tiene alguna molestia agregada? Sí, doctor. Tiene un cuadro catarral de tres, cuatro días de evolución. Y hasta ayer comenzó con fiebre, pero hoy le subió rápido a 39, 8 grados. Y a partir de ahí convulsionó. Muy bien. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Es alérgico a algún medicamento? No. ¿Debemos solicitar algún estudio en ese momento? No. ¿Qué era lo que había que hacer con este niño? ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué es lo que había que hacer con ese niño? De primera intención. Bajarle la fiebre. ¿Perdón? ¿Bajarle la fiebre? Exactamente. Controlar la temperatura con dos medios, puesto que era muy alta, con medios físicos y con medios farmacológicos. El paracetamol es un medicamento muy noble, ¿sí? Salvo que se sea alérgico. Pues es lo que hicimos con este niño. Y luego, ¿qué? La información adicional fue revisarlo de nuevo, ya sin fiebre. Revisar a una persona con fiebre, y sobre todo un niño, es difícil. Es difícil que obtenga esa información objetiva. El niño estaba con escalofríos, el niño se sentía mal. Su problema era una amigdalitis purulenta, posiblemente por el esterto coco, y que le provocó un ascenso brusco de la temperatura. En las convulsiones febriles, fíjense que a menos que se tenga una predisposición a convulsiones, fue prematuro, tuvo hipoxia, tiene discapacidad, etc. El factor que provoca que convulsione un niño previamente sano, no es cuánta fiebre alcance. La rapidez con la que la temperatura aumenta. Aprendan. Entonces, eso es lo que hay que aprender a detectar y tratar. Una vez que revisé este niño, ya sin fiebre, estaba el niño neurológicamente íntegro. El niño estaba bien, ya lo pude examinar con más calma, encontré adenopatía submaxilar dolorosa, encontré antecedentes de un hermano con fiebre y dolor de garganta. Eso fue antes del COVID, ¿sí? Y le revisé, lo exploré, pulmones, todo, y llegué por último al área donde me decía que le molestaba la garganta. Yo le pregunté, ¿te duele algo? Sí, y siempre cuando preguntan a los niños, ¿te duele algo? Dígale, muéstramelo con un dedo. Si no, el niño te va a mostrar que le duele el abdomen, pero con un dedo ya te va a mostrar posiblemente que le duele en la zona cercana al punto de maculina. Y entonces ya tu cuadro clínico se va a orientar. Ese niño le examiné de último la garganta, tenía amígdalas grandes, con pus, de manera que ya teníamos el diagnóstico. Había que hacer estudios de laboratorio. Siempre hay que hacer estudios de laboratorio cuando un niño convulsiona, pero ya tienes un diagnóstico de probabilidad de convulsión por fiebre. No, no. Y si tienes el origen de la fiebre evidente, lo que hay que hacer es dar un tratamiento y dar un seguimiento. No se les olvide, en cualquiera de sus pacientes, niño, adulto, anciano, embarazada, que consulta por algún problema, denle seguimiento. A mí me gustaba dejar abierta la línea telefónica de urgencias pediátricas para los papás cuando los mandaba a casa. Si no mejora, tráigamelo de nuevo o comuníquese si tiene dudas para que un médico, que siempre hay médico aquí en urgencias, le demos información de qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entre las preguntas que hay que contestar, si este niño hubiera sido como la niña de dos semanas, allá había que buscar información más a profundidad. ¿Qué otros síntomas tiene? Debilidad progresiva. ¿Qué más ha notado? Le están saliendo unos puntitos rojos en sus pies y en sus brazos. Lo revisas y son petequias. ¿Te duele algo? Sí, le duele el abdomen de manera en general y hay cierta distensión. Sí, la examino y tiene hígado crecido, tiene vaso palpable, veo petequias, veo las conjuntivas y tiene palidez. Entonces ya tenía muchos datos para pensar que eso era algo serio, que era algo grave. Y ya muy con eso ya pude orientarme de qué estudios pedir. Es decir, no se trata jóvenes en la historia clínica, que los estudios de laboratorios son parte de ellos, no se trata de pedir por pedir. Y luego se los pide si no los evalúas. Y los evalúas si no los consignas en el expediente de pocos años. Le pedimos una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina. ¿De acuerdo? Que era lo básico. Y una radiografía de tórax. Y los leucocitos salieron en 50.000 con un 90% de linfos, de linfocitos, con 15% de blastos visibles en sangre periférica. Lo cual nos gritaba, esto es un problema de naturaleza oncológica. Y vean en cuánto tiempo se hizo el diagnóstico de plástico en dos horas. En dos horas, a partir de que le controlamos la fiebre a la niña, ya que preguntamos con detalle, ya que le examinamos con detalle, ¿sí? Y que los exámenes, el examen de orina salió normal, la radiografía salió normal, pudo salir con un timo crecido y eso nos orientaba a cierto tipo de leucemia, pero no fue una linfoblástica aguda. Y pues de inmediato se le comunicó al hematólogo pediatra, al oncólogo, que era el día siguiente la valoró, le tomó su médula ósea, le inició su tratamiento. Y me tocó ver a esa niña, antes de que yo me retirara del hospital, me tocó verla. Llegó una niña güerita, muy juguetona, muy traviesa, a pesar de que estaba enferma. Se veía bien, con buen peso, a pesar de que había perdido, pero me tocó verla luego ya sin cabello, pálida, hinchada por los esteroides, ¿sí? Y ya multipuncionada, ya desconfiada por tantos piquetes de médula ósea, de líquido cefalorraquido, etc. Entonces, cada caso va a ser diferente. Y la diferencia con la historia clínica del adulto es apartados que tomamos en cuenta que no se toman en cuenta. ¿En qué consiste? En dos cosas. En la entrevista terapéutica, que antes se llamaba interrogatorio, o que se llama interrogatorio, pero que realmente suena más a juicio, ¿sí? Esa entrevista, es un diálogo, ¿sí? Y observen aquí en esta imagen, el médico está haciendo preguntas a la mamá, fija la mirada de la mamá, es importante que hagan contacto visual con los pacientes. Y vean a su vez al niño, que tiene alrededor de nueve meses también, por su comportamiento, los logros del desarrollo. Vean cómo observa a la mamá. El médico no se ha metido a examinar al niño todavía. Bien, primero está preguntando, acompañando al niño, su mamá. Apréndaselo. A lactante, niño menor de dos años, la historia clínica y el examen debe hacerse hasta donde sea posible, en compañía de su mamá o de una persona de su confianza. Porque si no, como se hacía antes en el Hospital Juárez, en mi época que regresé de la especialidad en el 82, los papás tenían una hora de visita, de tres a cinco de la tarde. Y después de eso, los niños se quedaban solos. Entonces, era un llanto y llanto y llanto de los niños. Unos contagiaban a otros el llanto. ¿Por qué? Porque no se tenía en cuenta que es la edad, los primeros dos años de vida, en que lo que vimos de la teoría de Erikson, el periodo de desconfianza, confianza. Es un niño que viene su mamá, el niño se tranquiliza, juega con su mamá, etc. Se va a su mamá porque le dicen, ya se tiene que ir, ya terminó la visita. El niño se pone a pegar de gritos porque piensa que su madre va a desaparecer y que no va a volver. Imagínense qué sentirían ustedes. Aquí vemos cómo examinan a una niña preescolar. Los niños preescolares, después de los tres años de edad, si has tenido una buena relación médico-paciente-familia, has sido gentil, has sido amable, muy probablemente tu paciente va a colaborar. Cuando yo veo a mis pacientes de esta edad o más pequeños en el consultorio, cuando a partir de los seis meses de edad ya comienzan a presentar la desconfianza y a llorar, yo les digo a los papás, no se mortifiquen, no significa que vaya a ser un niño hostil o agresivo o lo que ustedes piensen. No, simplemente está en una etapa que se llama de la confianza-desconfianza y hasta que no tenga más de tres, tres y medio años, no va a ser amigo nuestro, entre comillas, si logramos ganarnos su confianza. El examen físico debe ser, en la actualidad se recomienda que sea, en la primera visita sea un examen completo, pero en las visitas posteriores, si ya tienes el examen completo, y es un niño o niña completamente sana, normal, con buen peso y talla, le tomará los parámetros que hay que tomar, pero ya te vas a ir al examen físico dirigido. Aquí pensaríamos que con esta niña, va a consultar por un problema de naturaleza respiratoria, tal vez con dolor de garganta, tal vez con fiebre, tal vez con malestar. Sin embargo, su carita, como pueden ver, no muestra señales de enfermedad grave. Y si son observadores, pueden ver aquí ojeras. ¿Se dan cuenta? Vean que no es lo mismo ver que observar. La niña tiene unas ojeras, y en un niño preescolar o mayor, las ojeras pueden ser una señal. No que no haya dormido, que se haya ido al anso toda la noche. No, señal de alergia, porque obstruye la libre respiración, congestiona los cornetes, y retrasa la circulación sanguínea venosa que se acumula bajo los párpados. Vean con cuántos detalles ya estamos comenzando a aprovechar. Y hay algo que les quiero insistir, que quieren obtener buenos resultados por sus pacientes. Si queremos que nuestros pacientes practiquen la higiene, la pulcritud, y que tengan una buena silueta, nosotros también debemos tenerla. Si queremos que nos traten con respeto, debemos tratarlos con respeto, con asertividad, con firmeza, con el tiempo medido, no importa, pero eso no quita que seamos asertivos, que seamos amables, que nos ganemos la confianza. De aquí, todo indicaría que esta persona, una doctora, quizá, véanle su cabello bien arregladito, sus manos muy limpias, la ropa blanca, y está examinando a la niña que está colaborando para el examen. Si tú eres lactante, te ganas la confianza cuando sea preescolar, va a ser tu aliada, y hasta va a querer ir a tu consultorio. Yo tengo niños que a la primera señal que tienen, se sienten mal, a la primera señal que dicen, quiero ir con mi doctor Paredes, y yo digo, pues está bien, quiere decir que ya me gané la confianza. ¿De acuerdo? Entonces, con la historia clínica pediátrica, si tú te limitas a llenar todos los apartados, abultados, llenos, repletos, ¿sí? Pero no tienes un planteamiento de impresión diagnóstica, está incompleto. Si no tienes idea de qué exámenes podrían ayudarte a confirmar tu diagnóstico, está incompleto. En el niño de la carita que les mostré, si no le hubiéramos tomado el cultivo, nos quedamos como probable estreptocoxia o estafilocoxia. Los dos pueden causar esas lesiones de la piel, pero el cultivo nos demostró que era estafilococo, aureos, y fíjense, resistente a la microxacilina que le estábamos poniendo. Sin embargo, la evolución clínica fue buena. ¿Cómo debo actuar? ¿Le debo quitar y cambiarme a lo que dice el antibiograma? De ninguna manera. De ninguna manera. El antibiograma es un medio de cultivo especial al cual agregamos secreción con el germen y que prolifera y que luego los químicos identifican y tipifican cuál es, ¿sí? Pero, ¿qué es lo más importante? Tu respuesta clínica. Tu diagnóstico fue correcto. Presuncional fue correcto, ¿sí? Y el tratamiento que iniciaste en espera del cultivo que tarda 48, 72 horas, te mostró que el niño iba bien. ¿Para qué lo cambias? Si el niño hubiera evolucionado mal y tienes un estafilococo resistente a lo que le mandaste, hay que hacer un cambio. Vean cómo una historia clínica, una observación clínica, una visita día a día, nos permite tomar decisiones. ¿Para qué la historia clínica? Para tomar buenas decisiones. Requisitos para obtener una buena historia clínica pediátrica. Yo le diría que para una historia clínica, en general, para cualquiera, pero en especial con los niños y les voy a enseñar por qué. Número uno, disponer de tiempos suficientes. Las visitas a la carrera, las revisiones a la carrera, el interrogatorio a la carrera, una exploración incompleta, no dejas satisfecho a los papás, posiblemente tu diagnóstico va a ser incompleto, ¿sí? O incorrecto. Tu tratamiento tal vez no va a ser aceptado como debe ser. No va a haber apego terapéutico, que ya saben ustedes qué es eso. Y obviamente la respuesta de tu paciente no va a ser buena y va a volver, pero va a volver en otro plan la familia quizá, ya con más exigencia, ya con más agresividad, pensando que pues no lo atendiste como debe ser. Entonces tenemos que aprender a ser sintéticos en nuestras notas y tenemos que ser muy hábiles para aprovechar el máximo el tiempo posible. ¿Cuánto tiempo tienen los médicos familiares en las unidades de medicina familiar para tener un niño? 15. Y en los tiempos en que está todo, en que había mucho movimiento, ahorita con el COVID es menor, 15 minutos, 8 horas de trabajo, 32 pacientes. Una locura, una locura. Yo en mi consultorio siempre he dicho no más de 5 consultas en las tardas y actualmente estoy cuidando no más de 3. Con eso es suficiente para que yo los pueda ver bien y nos cuidemos mutuamente los pacientes. Y además les digo, entra la mamá y el niño y si acaso un adulto más para que nos ayude, sobre todo en los lactantes, pero que esté sano, que tenga cubrebocas, que traigan sus sabanitas para examinar. Vean cuántos requisitos nos obliga, protocolos nos obliga a tener una convivencia. Entonces, el tiempo. La actitud favorable, respetuosa y afectiva, sin exagerar. Yo le diré una actitud favorable y respetuosa. Afectiva, claro, si conoces estos familiares, es tu ahijada, es etcétera. En mi consultorio, en 32 años, jóvenes, privado, nunca he saludado a una paciente, a una mamá de beso, de beso en la mejilla. Nunca, nunca. ¿Sí? Es algo que considero que lo debo dejar para mis familiares, para mis amistades, en otro entorno que no sea mi consultorio. Escuchar a los colegas que dicen, no quiero volver a ver a tal pediatra, porque cada vez que lo llego, se pone a besuquear a mi esposa, la abraza de manera impropia. Qué horrible es eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo de afectivo, que sea algo de afecto dentro de ciertos maestros. ¿Estamos de acuerdo? Disponer el tiempo, una buena actitud, paciencia para escuchar. Cuesta trabajo. A veces, a veces, todavía te está comentando la mamá, y tú ya le estás, y tiene tal cosa. Sí, pero es que, y tiene tal cosa, y tiene tal cosa, y tiene tal cosa. No. Todo se puede, jóvenes, aprendiendo a organizar nuestro tiempo de consultorio. Todo es posible. Mi consulta, en mi consultorio privado, dura máximo 20 minutos, máximo. ¿Por qué? Porque a todos le llevo un expediente. Entonces, ya conozco cuáles son sus alergias, cuáles son sus padecimientos, cuántas veces ha consultado, reconozco cuándo tiene uno amígdalas grandes, necesito cuándo alguno es asmático, y eso te ahorra mucho para que te concentres, ¿sí? Y dejo que hable mi paciente. Entonces, si no, aquí vemos al niño, por ejemplo, que ya no sabe a quién mirar, vean, a lo menos es un niño asmático, ya no sabe a quién mirar, pregúntame al médico, pues la mamá contesta a otra, leí, ¿sí? Entonces, número uno. Promover la participación del niño. ¿A partir de qué edad vamos a contar, o querer contar con la participación del niño? A partir de que tenga tres años, o tres años y medio, y ya nos hayamos ganado confianza. Si nosotros lo recibimos de mala gana, con gritos, con eso, etcétera, y lo agarramos de mala manera, y ahora directo nos vamos a abrir la boca, la fuerza, de entrada, ese niño no va a colaborar contigo. En el consultorio yo tengo juguetes, tengo una mesita, tengo un rincón especial para los niños. En el hospital, en mi sala de urgencias, las enfermeras en rotación, en prácticas, acostumbran dejar algo de contribución, y ponen cartelones alegres, cartelones con motivaciones infantiles, con cubos, con etcétera, con cosas que ayuden al niño a relajar un poquito su tensión cuando llega a un servicio de urgencias y ve a una persona de bata blanca con un estetoscopio, con cubrebocas, y una enfermera que rápido le coloca el termómetro, etcétera. Entonces, esas son las maneras en que no logramos participación del niño. ¿De acuerdo? Primero, recibirlos con una actitud favorable, ¿sí? Disponer el tiempo que necesitemos, aprovecharlo bien, e invitarlo a colaborar, preguntarle su nombre, cuántos años tiene, si ya no lo puede decir, por supuesto, y si no, si es un lactante, en brazos de su madre. Hagan todas las preguntas, la entrevista con el niño, en brazos de su madre, y van a avanzar más rápido, y ya luego, en el momento de la exploración, van a ir de primero a lo más alejado, a lo que le molesta al niño. Si llegó porque tiene dolor abdominal, dejen el abdomen de último. Si se está quejando de dolor de oído, dejen de último el oído, y eso cuando lo vayan a examinar, es importante que una zona dolorosa, muchachos, mientras más pequeño el niño, debemos fijarlo mejor, con la ayuda de la familia, el que entre, o la enfermera, si la tienen en el hospital, para que la maniobra sea, dure lo menos posible, nos brinde información, y no lo molestemos. En la mesa del consultorio, tengo yo cubos, tengo legos, tengo algunos libros de figuras, que les encantan a los niños, y además, a los niños que tienen ya más de tres años, y comprenden, les digo, cuando veo que van a empezar a llorar, oye, vas a querer ganar tu sticker, y casi todos te dicen, sí, aunque, bueno, ya te lo ganaste, y dicen, mira, te voy a dar un primer sticker, yo así lo hago, un primer sticker, y cuando terminemos de examinarte, si me ayudas, te voy a dar otro, y dame el sticker, no tiene punta, no tiene azúcar, no lastima, y no se lo comen los niños, ¿sí? Entonces, no le vas a regalar algo así como este, esta cosa puntiaguda, porque eso puede provocar lesión, ¿de acuerdo? Tiempo, buena actitud, paciencia, que no significa dejar que te cuente, toda la historia de la familia, desde generaciones anteriores, no, hay asmáticos en la familia, si este, este, ya correcto con eso, promover la participación del niño, y un ambiente inmaterial adecuado, debes tener todo a la mano, y ahora, de a partir de, en especial, de siempre tener un termómetro láser, apenas salieron, compré un termómetro láser, que no molesta al niño, y de inmediato me da una lectura bastante confiable, pero ahora, cuando vino esto de la contingencia, ¿sí? Mientras menos toque el niño, tus cosas, y todo al niño, en esos, con los instrumentos, mejor, entonces, tengo un termómetro especial, como los que se usan, los de pistola, y que rapidito, y que les fascina a los papás, porque rapidito, tenemos 38.4, 37.3, 36.5, y ya, ese solo dato de la temperatura, es bueno, es buena señal para uno, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ya vamos a terminar la consulta, debemos despedirnos, ¿sí? Yo me despido de los niños, aunque sean lactantes, con su saber de sus papás, y usar un lenguaje sencillo, les encargo mucho eso, en ocasión, van a ver ustedes, cuando estén en el internado, te va a tocar, dale las indicaciones de salida, al recién nacido, de doña Lucy, de la cama 4B, ¿sí? Pues sería muy bueno, que no le digas a la mamá, mire, su niño, tuvo un parto eutósico, con peso adecuado para la edad gestacional, tiene una miliaria rubra, tiene tal cosa, tiene unos hemangiomas capilares, la mamá no te va a entender nada, usa un lenguaje sencillo, ¿sí? Esto que tiene la piel, es pasajero, se llama de esta forma, pero es pasajero, es temporal, es una reacción de la piel, que está comenzando a madurar, ¿sí? Y esto que tiene aquí, en la parte de atrás del cuero cabelludo, que ve usted rojito, y que cuando llore el niño se va a notar más, se llaman hemangiomas capilares planos, pero son venitas a flor de piel, ve qué diferencia hay entre el lenguaje técnico, si fuera una enfermera, entonces sí, si fuera hijo de un médico o de una doctora, entonces sí, tú no le vas a explicar con palabras coloquiales, sino le vas a explicar con el lenguaje técnico. Entonces, estos son los primeros requisitos que tenemos que tener, no son fáciles, y menos, si estás en el consultorio, consultorio pequeñito, y tienes a la mamá, al papá, al paciente, a un residente, a otro residente, a la enfermera, a dos estudiantes de enfermería, imagínate cómo se siente la familia, y cómo se siente el niño, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, para poder pensar, y que obtengamos una buena información. Y aquí está el contenido, vean nueve cosas, lo tiene también la historia del adulto, claro, claro, vean ustedes, primero que nada, el afiche de identificación, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? El solo hecho, ¿dónde vive? Te dice, pues vive aquí en la colonia de las Américas, vive aquí en San Antonio de Luch, vive en la colonia Villas Oriente, viene de una comunidad cercana a Cansacap, viene de Tansiu, el estado más pobre del estado, pero hay trabajadores federales allá, vean cómo puede, cómo puede influir, simplemente, una buena ficha de identificación. Y algo, la religión, ¿cuál es la religión católica? Bien, testigo de Jehová, bien, en especial hay que tomarlo en cuenta, recuerden que tienen ellos creencias que tenemos que respetar comúnmente y que tenemos que obtener autorización para hacer cierto tipo de cosas, ¿de acuerdo? El estudio completito. Cuando llega una mamá sola a mi consultorio particular, aprendí que, de qué manera preguntarle si es madre soltera. ¿Quién me lo quiere contestar? ¿Cómo lo preguntaría? ¿Cómo lo preguntarían? Espero una respuesta. Jóvenes, para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina. Yo digo que le pregunto si alguien le ayuda al cuidado del niño. Sí, mi mamá. Preguntando su estado civil. No escuché. Preguntando su estado civil. Se queda callada. Tú le preguntas, ¿eres casada? ¿Eres casada? No, no soy casada. De manera directa, ¿qué le preguntaría, Robert? ¿Es usted madre soltera? ¿No se le da manera directa? Tal vez. Se queda callada. Baja la cara. Baja la mirada. Se hace pena. Sí, de manera directa. Se comienza a romper la relación de confianza. No, algo muy simple que espero que la apunten. Vive el papá del niño con usted. ven cómo cambió con solamente diferentes palabras. Y entonces con tranquilidad te dicen, no, doctor. Y ellas solitas te dicen, no, doctor, soy madre soltera y me ayuda la familia, vivo con mis papás, etcétera. Ven, y no la apenaste. Hay mamás que, uh, no les interesa, no les importa. Pero hay otras que sí les importa. Y debemos tratar a todas como nos gustaría que traten a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras nietas cuando llegue el momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso cuenta. ¿Por qué razón? Porque tú ya sabes que tu trabajo va a ser especial ya que esa mamá va a tener que hacer de mamá y papá. O hay que buscar un papá sustituto en los tíos, en los abuelos para que el desarrollo que vimos que en la etapa preescolar, ¿se acuerdan? Que en la etapa preescolar se identifique con una figura masculina o con una figura femenina. ¿De acuerdo? Luego nos vamos a los antecedentes heredofamiliares. También va a depender del momento. El niño del accidente, ¿qué me importa en ese momento saber si hay historia de diabetes o de asma o de alguna cosa? No, no, no. Pero en caso un niño que me llega, que me llega con una, con una, datos que me hacen pensar en una probable cetoacidosis diabetes que nunca había presentado, ¿sí? Que nunca, que es su debut, debutó su diabetes melito tipo 1 o infantil, infanto juvenil, debutó con una crisis cetoacidosis. Ahí sí tengo que preguntar. ¿Hay la historia en la familia de diabetes? Sí, hay, los cuatro abuelos son diabéticos o el papá del niño es diabético o yo soy diabética, ¿sí? Y ahí desde ahí ya vas. Asmático, llega algún niño con dificultad respiratoria, no vayas a mandarlo de inmediato a una placa de tórax, por favor. Pregunta, ¿primera vez que le ocurre esto? No, doctor, ya le ha pasado. ¿Cuánto fue la última vez? Hace un año, doctor, para estas épocas. Y sépalo, y esa es la aplicación práctica de la epidemiología a la clínica, ¿sí? Una vez que entra octubre hasta marzo, que es la época de los frentes fríos de los nortes, cambia la humedad, cambia la temperatura del contexto, ¿sí? Y ya comienzan a presentarse las crisis de alergia, las crisis asmáticas, las rinitis, las conjuntivitis alérgicas y sobre todo las crisis asmáticas. Entonces, si tú le preguntas y estaba bien y de repente comenzó a toser, a estornudar y súbitamente empieza a presentar dificultad respiratoria, ahorita hay que pensar en COVID en un adulto, pero por fortuna los niños no presentan el cuadro habitual respiratorio en COVID, ¿sí? ¿Sí saben ustedes cuáles son los síntomas más frecuentes que los respiratorios en los niños, en pediatría, en COVID? ¿Quién me contesta? Creo que diarrea. Síntomas de asointestinales, datos clínicos de asointestinales, fiebre, vómito, diarrea, que curiosamente dura 24, 36 horas y se acabó. Y el niño no le ocurre lo que ocurre al adulto. Ya salió una posible teoría de por qué. Parece, parece que la vacuna, la vacuna DPT, la vacuna DPT otorga protección cruzada a los niños contra el COVID. Entonces, si todos los niños tienen sus tres dosis de pentavalente en el primer año de vida, al año y medio su refuerzo y a los cuatro años la DPT, pues uno que tenga cinco años y que le dé COVID, si esa teoría es cierta, nos explicaría por qué lo respiratorio casi no se da. Es raro. Si se fijan, ha habido muy contadísimas muertes en niños, en edades pediátricas. ¿Sí? Entonces, vean cómo importa también tener la historia de los antecedentes. Antecedentes personales no patológicos, ¿sí? No patológicos. ¿De qué ha, cómo ha sido el niño en cuanto a su alimentación, su nacimiento? El niño que me llegó por convulsiones, estaba obligado yo a preguntar cuáles fueron sus antecedentes de natal. Si doctor, nació por cesárea, urgente, por sufrimiento fetal, tardó en respirar, tuvo convulsiones en los primeros días de vida y no había vuelto a presentarlos hasta ahora que tuvo fiebre. Ah, pero ya tenemos un substrato del sistema nervioso que posiblemente nos está favoreciendo. ¿Se dan cuenta? El niño en su primer, su primer año de vida tuvo dos cuadros respiratorios en los cuales le escuché silbidos pero no pasaron nada más. Y en los siguientes años, en la época de frío, de repente estornudaba mucho, tenía crisis de tos pero nunca necesitó que lo llevara al hospital. Ya de entrada estás teniendo antecedentes con un interrogatorio dirigido, estás pensando en una posible crisis asmática pero estás tomando en cuenta la epidemiología. Tenemos que estudiar todos jóvenes, no es leer, hay que estudiar, ¿de acuerdo? Para que lo puedas utilizar. Es como una computadora que tiene un mundo de aplicaciones, tienes que tener las aplicaciones en la computadora para que las uses, igual tú tienes que tener todas esas aplicaciones en el cerebro, en la mente, en tu conocimiento para que lo puedas usar. Ese interrogatorio por aparatos y sistemas es bastante, me da risa y enojo en muchas ocasiones. He visto historias clínicas ahora que se utilizan los medios electrónicos en la cual los internos con alguna frecuencia simple y llanamente copian y pegan y solamente cambian el nombre del paciente, quizá la edad y todo. Pero me ha tocado ver historias clínicas donde tienen este interrogatorio por aparatos y sistemas que tienen su razón de ser. ¿Sí? Aparato gasointestinal y te dicen no tiene esto, 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 no tiene esto. Genito urinario no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. ¿Para qué? Por Dios. ¿Sí? Si lo preguntas y no lo tiene, negativo, negado, pero que lo hayas preguntado. Es importante. No sea el de que al día siguiente te la has escrito, pase la visita, haga unas cuantas preguntas dirigidas y quedas en evidencia de que simplemente copiaste y pegaste. Y nos ha tocado ver, escuché, ver, yo escuché el comentario de una doctora en cuidados intensivos, doctor Paredes, me dice, referiéndose a los internos, doctor Paredes, este ha sido el año, me dijo, en que hemos visto más casos de hermafroditismo que nunca en la vida con esta generación de internos. No entendí del momento a qué se refería y luego me mostró, vean ustedes esta historia, me da un nombre de un recién nacido, ¿sí? Y dice allá sexo, porque en el cunero no tienen nombre de pila todavía, tienen los apellidos maternos, ¿sí? Y veo que dice allá sexo masculino y cuando llegas al examen físico y ves genitales, dice allá labios mayores cubren a los menores, labios mayores cubren a los menores, clítoris prominente, hay lanugo, hay E. Doctor, mire, es un sexo masculino pero tiene genitales de femenino o viceversa y eso es vergonzoso, no sean ustedes copia y pega, no sean copia y pega, eso es lo peor que podemos hacer en deterioro de la tensión a los menores. Antecedentes personales patológicos, sí doctor, sí sufrió un accidente hace un año, lo operaron del abdomen, tuvo ruptura del intestino, se lo costuraron, palabra se lo costuraron y ahora que te llega contigo, llegas distendido, vomitando, no ha defecado, no canaliza gases, le duele el abdomen, escuchas aumento de los ruidos peristálticos, ruidos metálicos, crecientes, creo que tenemos que pensar que ese antecedente quirúrgico ya nos dio lugar a bridas posquirúrgicas que pueden no presentarse nunca, que pueden no dar síntomas nunca o en un mes tener los síntomas, pero por eso es importante que consignemos fue intervenido quirúrgicamente por resección intestinal, etcétera, con colostomía, con tal, en tal fecha, tenía tal edad y ya ayudas mucho al médico para que, para que avance en su interrogatorio y vean, seis cosas nos llevó el contenido, en la entrevista, el llamado interrogatorio como en la judicial, ¿sí? Luego nos vamos a la exploración física, dirigida, el tiempo que tenemos disponible en la actualidad, dirigida, ¿sí? Si mi niño que viene a mi control en mi consultorio es un niño que ya lo conozco, ya tiene ocho años, lo conozco desde que nació, tengo un control de su expediente, ya sé que es asmático y viene actualmente con disnea similancia sin fiebre, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Les voy a decir cómo, cómo nos gustaría a veces o nos acostumbramos, a ver, señora, denme usted cinco opciones o cuatro opciones porque yo no sé, a ver, señora, la señora dice, a ver, A, doctor, neumonía, B, doctor, COVID, C, doctor, neumonía, D, asma, ningún paciente va a venir con opciones diagnósticas, tú tienes que obtenerlas desde tu ficha de identidad, tu observación, mientras vas preguntando, tú ve observando al niño, si está muy insuficiente, atiende la insuficiencia y luego regresas a las preguntas, una exploración física dirigida, cómo está la hidratación, cómo se encuentra su estado de alerta, tiene cianosis, tiene tiraje intercostal, se ve angustiado, ¿sí? tiene tiraje intercostal, escucha sibilancias hasta sin el estetoscopio, esa es una crisis asmática severa, necesita que los micronebulices ya, que lo ingreses, que quede en reposo, acompañado de su mamá, si es posible, no tienen ustedes idea cuán rápido se recuperan los niños cuando tienen junto a ellas a la mamá, y no le vas a hacer ninguna maniobra que no pueda ver la mamá, inclusive si tienes que tomar estudios de sangre, informa, señora, tenemos que tomar el análisis de sangre a tu niño, quiere usted permanecer o quiere esperarnos afuera, le damos la opción, me quedo, bien, me ayuda, pero por favor, me permite trabajar, ¿de acuerdo? Y así lo hacemos, se valoran los resultados, si ya le tomaron, con frecuencia me llegaban los niños asmáticos, doctor, llegó un niño asmático con una crisis severa, inmediatamente bajaba, mi enfermera ya le había tomado signos vitales, oximetría, es importante que vayan aprendiendo a tener protocolos, guías de trabajo, ¿sí? Ya estaba con su oxígeno, ya estaba con su oxímetro, veo que tiene 86, llamo al técnico de rayos X después de haber examinado, o bien, voy a la computadora y veo que el médico familiar, el médico de control, en lugar de preguntar y todo, pues, ya le tomó su placa, antes de hacer todo esto, menos mal, como descartar nemonía, no, de entrada con unas cuantas preguntas de un examen dirigido, ya mi sospecha de probabilidades hasta crisis asmática severa, ya con apellido, veo la placa que me muestra sobre distensión pulmonar, no hay imágenes de nemonía, y además el niño no tiene fiebre, y además la evolución es de apenas 13 horas de rápida evolución, sostiene y apoya mi diagnóstico, y finalmente, pues, voy a tener mi diagnóstico, crisis asmática severa, en un niño escolar, conocido asmático, ¿sí?, que a lo mejor necesita, además de la micronebulización, necesita tratamiento con esteroides para, para, se llama maniobras de rescate, rescatar al niño de la angustia de la hipoxia, esa cianosis, esa saturación menor de 85%, se está diciendo hipoxemia, y por eso el sistema nervioso del niño está alterado, está angustiado, el niño piensa que se puede morir, ¿de acuerdo?, y si además nosotros lo tratamos mal, y lo juramos, y lo correteamos, bueno, o te dejas que te saque sangre, o te vas a morir, ¿qué clase de médicos somos, muchachos?, no, tenemos que ser, no se les olvide, tenemos que tener una actitud favorable, respetuosa, y afectiva, entendiéndolo, bien, ya les dije que contiene la ficha de identidad, ¿qué nos faltaría?, bueno, escolaridad del niño, en su caso, y de los padres, o de la persona que lo llevan, cuando tú preguntas domicilio, ¿vive en San Antonio Isluch?, ¿vive en San Pablo?, ¿vive en Altabrisa?, ¿vive en la colonia México Oriente?, ¿vive en Villas de Oriente?, ¿vive en Yashkabá?, de entrada, ese dato, te debe dar a ti, muchas pistas, de estado de salud, de higiene, de cuidados, etc., ¿sí?, el nombre, cuándo nació, la edad, el sexo, en el hospital, los archivos electrónicos tienen algo, dicen, edad, pero solo guarda, años cumplidos, ¿qué edad tiene el niño?, tiene, un año y nueve meses, y le ponen las asistentes, un año, y tú ves que el niño tiene más, su comportamiento es mayor del de un año, entonces es importante que aprendan, ¿cuándo nació? ¿qué edad tiene un año? ¿y cuántos meses? Siempre pregúntenos, porque va a variar el peso, tu evaluación del estado de nutrición, de la problemática que tengan, el sexo, los niños tienen cierto tipo de problemas, con mayor frecuencia que la edad, vienen enviados de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, vienen con notas de referencia, vienen en ambulancia, vienen, vienen por su propio pie, vienen en el auto, por su papá, número de afiliación, para cuando somos, son derechohabientes, cuando trabajamos en un hospital, ¿ustedes qué creen? va una pregunta, antes de que vayamos un mini descanso, ¿ustedes creen que la afiliación es importante? Si ese niño asmático con crisis severa llega, la asistente le pregunta, ¿es derechohabiente? si, déme usted su carnet, no lo traje, no se le puede atender, me ha tocado verlo, creen que esconde, cuál es la conducta correcta, con ese caso, yo me asomé, me asomé por otra razón, y vi eso ahí, vi al niño sentado, desesperado, y la mamá que dijo que era derechohabiente, cuando que no lo era, no lo era, pero que nos dice la ley general de salud, que hay que atender a todo niño o persona en estado grave, sacarla de la gravedad, y luego canalizarla donde corresponde, ¿sí? Ejemplo, pertenece al Corea México, pero óyeme, está en el hospital del Issste, y vive ahí cerquita, atiéndelo, rescátalo, sácalo de la crisis, y lo mandas tranquilamente, con una nota de cómo lo recibiste, y cómo lo entregas, con signos vitales y todo, y lo mandas a donde debe corresponder, ese es otro niño, que vean, cómo está, con la presencia de la mamá, de su hermana, vean ustedes, con qué tranquilidad, se está dejando examinar, ¿sí? Vemos una madre sonriente, vemos una hermana sonriente, un médico sonriente, esto es lo ideal, jóvenes, no es lo que podemos ver, en la práctica médica, ni mamás tan arregladitas, ni tan guapas, ni niñas güeritos, ni niñas güeritas, pero si nosotros, debemos tener siempre esta actitud, y estar impecablemente vestidos, limpios, no con corbata, porque con el calor que tenemos, no pasa, va una pregunta jóvenes, ya tenemos, poco más de la mitad del tiempo, ¿qué hacemos? ¿continuamos? ¿por mí está bien? ¿qué opinan? Continuamos hasta terminar, ya nos falta poco, de acuerdo, muy bien, entonces queda claro esto, esto es un contexto, vean, el lugar está bonito, pareciera más bien un consultorio privado, amplio, hay juguetes aquí, vean, la niña está jugando con el estetoscopio, lo cual yo no hago, a menos que sea un estetoscopio de juguete, que ponga en la mesita de juego, y que no le vaya a lastimar el oído, ¿sí? Cuando la entrevista es indirecta, dice aquí, hay que registrar el nombre del informador, y en mi hospital, se pedía el teléfono, y yo a mis pacientes, a todos mis pacientes privados, todos tienen que pedir su cita por teléfono, antes era por mensaje de texto, ahora ya me modernicé por WhatsApp, ¿sí? Pero saben ellos que no deben llegar de sorpresa, porque pueden no encontrarlo, ¿sí? Pueden no encontrarlo, estoy en la universidad, salí a hacer alguna diligencia, al hospital, etcétera, entonces siempre mis pacientes, ya sea a esta hora, ya sé cuántos pacientes voy a ver en la tarde, quiénes son, tengo sus teléfonos, y mantengo seguimiento de ellos, ya entrando a detalles de la familia, hay un llamado cuestionario, en los centros de salud, que se llama cuestionario de abogar familiar, también en el IMSS, pueden llamarse diferente, en el cual, se les pregunta, ¿están satisfechos con la ayuda que reciben de su familia? Esto lo vieron cuando atendieron relación médico-paciente, muchachos, ¿vieron lo del abogar familiar? Pregunto, no hay respuesta, creo que en segundo año, porque en segundo año, me parece que se ve, si no en tercer año, en relación al médico-paciente-familia, lo deberán ver, y vean, qué facilito es, satisfacción con la ayuda que recibe de tu familia, cuando tienes un problema, si se conversa entre ellos los problemas, si las decisiones se toman en conjunto, si el tiempo que la familia pasa con la persona es bueno, si siente que la familia lo quiere, es muy sencillo, hay una puntuación, y te permite, pues, tener una idea de cómo es la dinámica, de esa familia favorable, ¿no?, para el buen crecimiento y desarrollo del niño. ¿qué averiguamos en cuanto a la heredofamilia? La edad, salud, ocupación y hábitos, enfermedades previas, enfermedades previas, situación económica y laboral de los padres. Una cosa que yo siempre pregunto, siempre pregunto, es, cuando vienen los papás, o viene solo la mamá, si el papá vive con la familia, ¿en qué trabajan? ¿Por qué me sirve eso a mí? Uno, para tener una idea de cómo vive esa familia. La situación económica, no sé si a ustedes les ha tocado pasar por crisis, a mí me tocó de niño y de joven pasar por crisis económicas en mi familia, no las olvido, y de ahí surgió mi, un deseo, una decisión de que, de que mis, de que mis familiares, de que mi propia familia no pasara por esas cosas que yo pasé, y de ahí se derivó mi vida más ordenada, se derivó un, un cuidado de mi economía, etcétera, ¿sí? Y además, me permite saber, con esos padres que van contigo, porque te tienen confianza, porque alguien los recomendó, te permite que sepas en qué trabajas, y puedes tú tener también un trabajador de confianza. Tengo así, plomero de confianza, tengo técnico de aire acondicionado de confianza, tengo electricista de confianza, tengo restaurante de confianza, tengo toda una serie de, y se fortalece la relación médico-paciente y familia, sin abusar de ninguna manera de ello, ¿sí? ¿Qué padecen los hermanos, tíos y abuelos? Pues acuérdense la hemofilia, la hemofilia no está en los padres, la mamá transmite los genes que vienen de los abuelos, quizá uno de ellos tuvo la hemofilia, ¿de acuerdo? Vean qué importante, es qué enfermedades hay en la familia, investiguen siempre hasta abuelos, ¿sí? No investiguen hasta, oígame, y los tataravistas de contra abuelos, ellos padecieron de algo, uy doctor, tendría yo que ir al cementerio y preguntarse, ¿sí? Y la dinámica familiar, ustedes pueden, como les digo, de entrada, vienen papá y mamá juntos, buena señal, recién nacido que viene con papá y mamá jóvenes, buena señal, y los exhorto, hasta los invito, ¿qué día les acomoda mejor venir a la consulta para que vengan los dos? Doctor, solo puede los sábados en la tarde, ¿a qué hora? A tal hora, nos vamos a ver los sábados en la tarde, pídame su cita, recordándome que la hora, que solo el domingo tengo pacientes que solo pueden el domingo, y a veces tengo, después de que llego de mi, de mi coro con mi misa y todo, a las dos de la tarde, tengo pacientes citados que solo pueden venir el domingo los dos, para que los dos vayan aprendiendo a ser papás, y voy involucrando al papá, vean, todo eso, con unas simples preguntas, los no patológicos son igualmente importantes, niño que llega, o niña que llega, una niña preescolar que le llega, porque se rasca mucho la zona anal, ¿sí? Y el día que viene a la consulta, la mamá, al hacerla, cuando ve por qué se está rascando, le encontró unas cositas como arroz, como higuitos que se mueven, saliendo de su vagina, saliendo de la vaginita de la niña, ¿cuál es el diagnóstico probable, jóvenes? Oxirias. Oxiriasis. Y, ahora con la tecnología, con los teléfonos, yo les conto, cuando noten alguna lesión, una herida, un golpe, algo extraño en la piel, tómale una foto, me la manda por WhatsApp, y adelantamos mucho, y en ocasiones no tienen ni que venir a la consulta, ¿de acuerdo? Ya me dan fotografías especiales. Entonces, el medio que lo rodea, en esa niña que me llega, y que veo la vestimenta, que ya conozco el nivel socioeconómico, que veo que son muchos hijos, y que veo la niña como está, de entrada veo sus uñas largas, sucias, ya de entrada ya tengo algo con que trabajar. Mi diagnóstico es obvio, pero ahora hay que trabajar para modificar esos hábitos de conducta del paciente, cortarle las uñas de higiene, y de una manera que no ofendas a la familia, de una manera asertiva, muy propositiva. Los prenatales, ¿qué edad tenía la mamá al momento del embarazo? Llego a una cesárea en una ocasión, mi interno tenía la obligación, de darme 10 datos acerca de la cesárea, cuando estaba ya a cargo de todos los pisos, todas las áreas de pediatría, urgencias, partos, cesárea, terapia y presencia. Y llegando a mi guardia me dice, doctor, vamos a tener un cesáreo junto, perfecto, ya me tienes los datos, sí doctor, tiene esto, 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 preglámbico, pero no, nada, pero Dios dijo todos los datos. ¿Por qué se les va a operar? Le digo, porque tiene sufrimiento fetal, le detectaron tachicardia fetal, correcto, prepara todo, todo, en la sala de partos, y manda, avísame, apenas la paciente ya la esté, vistiendo para la cirugía. Y me avisó, y bajé yo muy confiado, ya teníamos preparado todo el equipo de reaccionación, aprendiendo siempre que hay un parto o cesárea, preparado para lo peor, esperando lo mejor, es decir, debe tener tu equipo, la mente fría, y saber que puede asomarte el diablo, hablando en términos clínicos, con el paciente. Y veo a la paciente que la están terminando de vestir, y me acerco a saludarla, para decirle que soy el doctor Paredes, y soy el pediatra que va a atender a su bebé, y me espanto. La vi, permítame un segundo, señor, y voy con mi interno, enojadísimo, a pesar del cubrebocas se me notó. ¿Qué pasó doctor? ¿Qué edad tiene esta paciente? Se me olvidó decirle doctor, 12 años, una niña de 12 años, una niña entrando a la adolescencia, que se embarazó a los 11 años, muchachos. Inmediatamente llamé a cuidados intensivos, prepárenme una incubadora, van a ser un hijo de madre adolescente, tiene sufrimiento fetal, y no sabemos cómo vaya a responder. Entonces ven, una pregunta, una observación, una pregunta, y una acción. ¿Para qué preguntas si no vas a actuar? Hay que tomar, mejor ni preguntes. ¿Sí? De ahí le llamé la atención, y le digo, última vez, ¿qué me haces esto? Le digo, si no vengo preparado, le digo, y el niño no hace mal, tengo el lío que me ibas a meter, por ser una madre adolescente, y yo soy el que firma certificado, firma todo. ¿De acuerdo? Entonces es importante la edad de la madre. ¿Sí? El momento del embarazo. Va a haber una cesárea, doctor, va a haber un parto, doctor, prematuro. ¿Qué tan prematuro? 30 semanas, ¡ah, caramba! Terapia intensiva, prepárenme todo. ¿Sí? Tiene 36 semanas, estén preparadas por si no es necesario. 36 semanas se llama, pre-término límite. Y el de 36 semanas, habitualmente sale muy bien. ¿Sí? Y lo que hay que hacer, cuidar el calor, todos los cuidados básicos, y luego pasarlo quizá unas horas a una incubadora, en tanto se estabiliza las primeras seis horas, y luego el día siguiente, si está bien, pasarlo alojamiento conjunto para que inicie el ser humano. Que si el niño tuvo traumatismo durante el embarazo, durante el parto, nació con 28 semanas. El niño que me llega a la consulta de urgencia del hospital, convulsionando. Y lo veo muy pequeñito, ¿qué edad tiene? Tiene 10 meses, y lo veo muy pequeñito. Le digo, ¿fue prematuro? Sí, doctor. Nació con 28 semanas de embarazo. De entrada, ya te dice muchísimas cosas. La inmadurez que tuvo ese niño, los problemas que tuvo, estuvo intubado, estuvo con oxígeno, barotrauma, etcétera. Vean, con una pregunta, ¿cuántas semanas tenía de embarazo cuando nací? ¿Con qué se alimentó? Veo un niño desnutrido, tres años de edad, ¿sí? Ya que había el problema, solo pecho, solo pecho, tres años y solo pecho. Hay casos jóvenes, solo pecho. ¿Y quién le, quién le recomendó que, es que no quiere comer otras cosas, no le gusta la fruta, no le gusta la carne, no le gusta el frijol, no le gusta la leche, la rechaza, solo pecho quiere. Y obviamente, ese niño de tres años de edad, pesa apenas 10 kilos. Y la desnutrición en los primeros años de vida tiene efectos deleterios, que a veces son recuperables, y en los primeros años, no son recursos, por eso es importante, el seguimiento del peso y la taña. Requiere uso de forceps, ¿sí? Fue un parto normal, fue un líquido verde, una placenta que se desprendió, Abga. ¿Tiene usted la hoja del nacimiento? Sí, sí, doctor, me la trae en la próxima visita y ahí veo que tuvo un Abga de 4-4-8. Es un niño que tiene muy probablemente daños por hipoxia y tenemos que buscarlo, ¿sí? ¿Tuvo problemas para respirar? ¿Requirió maniobras de reanimación, sí o no? ¿Sí? Vacunas, las inmunizaciones son importantísimas, siempre, ahí no basta, si las tiene todas, ¿tiene la cartilla? No, si lo vas a ingresar, mañana que venga el papá o que venga alguien de la familia, ayúdale, que traiga la cartilla de reanimación y te aseguras de que esté. Los antecedentes no natales, vamos a verlos en el talla recién nacido, pero por lo menos cuánto pesó cuando nació. Es raro un peso desproporcionado a la talla, existen casos, la mayoría que pesó 3 kilos, lo esperado es que andan alrededor de 50 y un perímetro cefálico de 35, la mayoría, pero hay niños de 3 kilogramos que son prematuros de 34 semanas porque son hijos de madre diabética, luego entonces un solo dato no nos sirve, ¿sí? ¿Se fue de alta con la mamá? No, doctora, hasta 10 días después me lo viven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si existieron problemas, requirió sombra, estuvo vomitando, tuvo infelicia, padeció de convulsiones, tuvo dificultad respiratoria, con preguntas sencillas. Tú puedes tener esto a la mano y vas preguntando, tienes en tu teléfono y vas preguntando que no se te escapa. Si es un niño ya grande, es un adolescente, ¿qué escolaridad tiene? ¿Dónde está estudiando? ¿Qué tipo de colegio? ¿Cómo es el rendimiento académico? ¿Tienen ustedes idea de alguna entidad patológica que podamos sospecharla con la pregunta acerca de qué tal se desempeña en la escuela, qué tal son sus calificaciones, qué tal? ¿Tienen ustedes idea? Pregunto. ¿Problemas de la vista? Pudiera ser, ¿correcto? Pudiera ser. ¿Qué otra? Puedo igual darnos como que indicios sobre el aspecto psicosocial del niño. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, niños que están enfermos de algo o que tienen problemas en la familia, pues, luego lo reflejan como, pues, niños muy callados o que no prestan atención y que por eso les dicen. Niños a los que se les hace bullying. Sí, y que, pues, ¿Tienen la foto que les mandé? ¿Todos tienen la foto que les mandé ayer? Sí. Muy bien. ¿Qué le notaron a ese niño de la foto, al niño grande, al niño que, al niño que está, que tiene asimetría en los ojos? ¿Saben quién es? Es un beisbolista mexicano. Es un beisbolista mexicano. ¿Quién es? No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ganó recientemente con los Dodgers. Julio Urias. Julio César Urias. ¿Sí? ¿Y saben cuándo, qué le pasó a ese, cuando era niño? Nació con un tumor ocular, un tumor intraocular. Requirió 10 operaciones. ¿Quieren ustedes otro ejemplo de resiliencia? Y vean, ganó en la postemporada cuatro partidos de serie mundial, superando hasta Fernando Valenzuela. Y tiene que usar lentes especiales, con graduación especial. Pero vean, si ustedes creen que tienen un problemito, un problemota o algo, vean que sí se puede. Nunca cejó en su sueño de llegar a ser un gran beisbolista. Y su familia lo alentó. Red de apoyo familiar. Apréndanse. Red de apoyo familiar. Crucial para cualquier problema. Sobre todo para los crónicos, los oncológicos, los graves, la red de apoyo familiar. Y hay otra cosa que con el rendimiento académico podemos evaluar. síndrome de TDAH. Correctísimo. Vean, con solo una pregunta de cómo va en la escuela. Y además lo estoy observando en el consultorio particular o en el hospital. Hay niños que llegan y no se quedan quietos, se agarran, jalan, miran, boran, tiran, se suben, agarran, jalan, y te están mirando y te están retando. Es una de dos. O es un ejemplo de mala crianza o un niño que nunca le pusieron límites que debe ser en etapa preescolar o es un niño con TDAH e hiperactividad. No todos tienen hiperactividad, sino que tienen a veces son niños distraídos de bajo rendimiento. Se dan cuenta como con unas cuantas preguntas que eso no tiene nada que ver en el adulto. ¿Qué enfermedad tendrá este niño? Se llama varicela. No me vayan a decir viruela. La viruela está erradicada del mundo. Es una enfermedad erradicada con riesgos de volver. Pero lo que tiene la diferencia son vesículas, vesículas y pústulas de diferente tamaño y que van apareciendo día tras día. La viruela toda sale de un jalón y es mortal muchas veces. En cambio, la varicela habitualmente es benigno. Vean además aquí esta carita, vean la carita y la proporción de la cabeza. Es un lactante. Vean la carita, vean la cabeza y este niño lo tiene hasta en las orejas, lo tiene hasta en el cuero cabelludo. Si alguien les preguntara doctor, esto es benigno, la varicela es benigna. ¿Qué le dirían? ¿Otro alguien que no haya contestado? Nadie. habitualmente es benigno, pero nunca garantices que va a ser benigno. Ejemplo, hay papás que te dicen doctor, el vecinito de al lado tiene varicela. Me ha dicho mi mamá o mi abuelita me dijo que yo lo ponga en contacto con él para que de una vez le dé la enfermedad porque de niños es benigno. Qué rotunda mentira. Nadie te puede como va a interactuar el virus de la varicela con el sistema inmune de ese niño. Nadie te lo puede garantizar. He visto en el hospital hermanos, los dos acudieron a consultar una noche con cuadro de varicela y los dos de buen estado de nutricio, los dos de unos papás maestros razonablemente bien cuidados, ¿sí? Pero el mayor fíjense, el menor era flaquito y se estaba jugando como si nada, ¿sí? El mayor se le veía decaído, se le veía no contestaba adecuadamente, ingresé a ese niño y ¿saben qué fue? Un encefalitis por varicela y vean, un niño grande le dio encefalitis y al niño pequeño no le dio y los dos eran hermanos y los mismos cuidados, ¿qué fue la diferencia? Que ninguno tenía vacuna. ¿Ustedes creen que la vacuna de la varicela, del sarampión, la vacuna de la tuberculosis protegen 100% contra esas enfermedades? No, pero sí nos protegen razonablemente alto contra las formas graves y eso ya es ganancia. A lo mejor si este niño hubiera tenido vacuna, a lo mejor le hubiera dado varicela, pero no hubiera llegado a encefalitis. ¿Se dan cuenta? Vean qué importante es averiguar enfermedades que aparecen, ¿sí? La papera habitualmente es unilateral, se nota más en un lado. ¿Es benigna? Habitualmente es un curso benigno, pero también puede dar encefalitis por papera. ¿De acuerdo? La tosferina se llamaba de las enfermedades propias de la infancia. No, señores, ya no debe haber tosferina. ¿Sí? Si se aplican bien las vacunas, la posibilidad remite considerablemente. Y un niño que no se vacunó porque los papás creyeron lo que leyeron en el Facebook de que las vacunas causan sordera, que causan autismo y no lo vacunan, ¿sí? Pues luego llegará al hospital con su tos característica de tosferina con la que va a batallar durante quizás seis meses, que quizás se complique con neumonía, que quizás se complique con encefalitis, que quizás le deje secuela. Vean, una serie de vacunas no aplicadas. Vean qué importante es corroborar, corróborar que se tienen las vacunas. Y ya les comenté si ha sido operado, si ha sido intervenido, etc. Y el padecimiento actual, miren, con esta expresión yo dejaría, me quedo contento. Un relato completo. Les dice aquí exhaustivo o exuberante, ¿no? Completo. Que tenga lo que debe tener. Claro, que se entienda, ¿sí? No rollos, como lo llamamos coloquialmente. Y con una buena cronología. De repente veo notas de padecimiento actual. Paciente que comenzó hace tres días con fiebre, tos, y hace una semana tiene diarrea, ¿sí? Y vuelve, entonces vas y vienes en días y eso es horrible. Ordenar. ¿Qué comenzó primero? Una pregunta que me gusta hacer. Un niño que ya tiene varios días. ¿Cuándo fue el último día que estuvo perfectamente bien? Y así cualquier mamá te va a entender porque si no le dices, señora, ¿desde cuándo está enfermo el niño? El asmático que llegó con una crisis grave. Doctor, hoy empezó. ¿Hoy empezó? Le dices, ¿hoy empezó? Y no, doctor, empezó, el último día que estuvo bien, fue hace una semana, doctor, poco a poco empezó con la rinorrea con la tos? Ah, entonces ya es muy diferente. Y cuando hay dolor, miren, acuérdense, ¿dónde está? ¿Qué intensidad? ¿Qué tipo de dolor? ¿Cómo avanzó? ¿Dónde se le presentó? Ya les voy a fotografiar más adelante en otras clases. ¿En qué agrava o alivia los síntomas? ¿Qué otros datos asociados tiene? Lo importante, muchachos, en la clave en medicina es aprender a reconocer que hay una causa raíz para la mayoría de los problemas de salud. Una, esa es la que tienes que buscar con un relato completo, claro y crónico y bien hecho, ¿sí? Para que tú puedas entender, ah, muy bien, la causa raíz de ese niño es un fondo alérgico, marco, franco, de niño fue atópico, tuvo problemas de atopia en la piel, el papá es asmático hasta el momento y este niño, ah, ya vas más fácil, ¿sí? Y vean, con unas cuantas preguntas y aquí, pues ya se los comenté que hay que hacer preguntas sobre esto, si hay alguna que tenga importancia, pero preguntarle, no, ¿tiene algo en el sistema geniturinario? No se va a entender, ¿alguna molestia de la orina, alguna molestia de los riñones, ¿ha tenido alguna vez problema eso? ¿Alguna vez le han informado que tenga problemas de las hormonas? Chiquita de que nace con 800 gramos de peso, que no requerió intubación, desnutrida en útero, hija de unos padres trabajadores de Telmex, con muy buen sueldo, buen nivel social, y cuando yo conozco a esa niña, después de que sale del hospital, me buscan a mí y me consultan, y soy su pediatra, la chiquita ya tiene 25 años, es una profesionista, pero está chaparrita, 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 perfectamente proporcionado, y cuando tenía 16 años, sus papás estaban angustiados porque no había empezado su menstruación, y querían que se le hagan estudios hormonales, le digo, mire, ya comenzó a tener el desarrollo de módulos mamarios, ya comenzó a modificarse la conformación de las cadenas, tranquilos, eso es cuestión de esperar, ella no se está comportando como una niña que haya nacido a su tiempo y todo, pues se entercaron, se entercaron, y los mandé mejor con un endocrinólogo de mi confianza, que le hizo las pruebas hormonales y les dijo, estén tranquilos, sienten llanamente, está en camino todo su desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y sus hormonas están perfectamente bien, ya quedaron tranquilos, pero no se lo vas a hacer a cualquiera, los estudios hormonales cuestan mucho, siempre hay que atender estos datos, aspeño, adinamia, fiebre, peso, fatiga, estos datos siempre llanamente pueden ser los datos que rodean una leucemia, una tumulación, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, hay que aprender a darles un debido importante, ya les comenté, el rumbo, inspección, observación, ¿sí? a auscultar, palpar, percutir, no se les olvide, aprendan a percutir, no se confíen todas las placas de los ultrasonidos, examinen, recuerden, comiencen donde no molesta y terminen donde va a molestar de alguna manera, siempre respetar el pudor, cuidado, estamos sujetos a una estricta, a un estricto escrutinio por parte de los padres, sean muy cuidadosos, si viene una niña por una crisis asmática, por una fariguitis, no tiene ningún caso que en esa valoración, en urgencias, te pongas a examinar desnuda, me la completamente, la voy a revisar, aprovechemos el tiempo y respetemos el pudor y no nos metamos en miedo, un ambiente agradable, ni caliente, ni frío, manos a temperatura adecuada, buena iluminación, no se te van a escapar de tal, todo esto está en el documento que les mandé, exámenes de laboratorio, ¿cuándo? con los que se necesiten y siempre empezando con los no invasivos, los más sencillos y los prácticos, que nos ayuden a confirmar, nos ayuden, que las relacionen para que podamos nosotros, podamos nosotros integrar mejor el documento. Tal vez este niño grande de acá o este joven de acá le están tomando una muestra de sangre por sospecha de apendicitis a este paciente, pues tal vez le pidieron una placa porque están sospechando una neumonía por un cuadro febril elevado que no ha mejorado los medicamentos y por último, por favor, una historia clínica sin impresión diagnóstica no me sirve de nada, ¿sí? Y ahí ya nace todo muy bien y, no, pues no sé, ¿cómo que no sabes? Tienes que tener una impresión diagnóstica, tienes que empezar a ejercitar tu raciocinio, el estado de salud, se ve bien, se ve mal, como les dije, ¿sí? y que tengo impresión diagnóstica, síndrome doloroso abdominal, de etiología determinar cuándo menos es eso que me tengo, ah, pero que hay dolor muy localizado en el pósilíaca derecha, en punto de macorne, tiene leucocitosis, tiene neutrofila, ah, impresión diagnóstica, síndrome doloroso abdominal, agudo, probable apendicitis aguda, ya tienes, ya más al cirujano y luego te enteras que lo que tuvo fue una adenitis mesentérica, ah, ¿qué te debe dejar eso? Aprender, ah, no fue eso, ¿cuál, doctor, cuáles fueron los datos que me hicieron pensar en adenitis S? Ah, y ya más aprender y arrequecer. Y ya la historia está en el material que le, en el niño incluye todo lo que ya vimos, en el adulto no interesa mucho antecedentes de nacimiento, salvo algunos casos especiales, ejemplo, pacientes psiquiátricos, la historia es directa, se recomienda utilizar juegos premios, nunca dulces. Último, para que cerremos la clase, en los tiempos en que recibía yo agentes de laboratorio, que ya no los recibo desde hace 20 años, sí, llegó un agente de laboratorio, tenía yo varios pacientes esperando en la sala de espera, en donde trabajaba en ese entonces en mi grupo, y llegó un agente de laboratorio y se achocó, se coló, se metió a la fuerza, sí, y no iba yo a hacer un papelón sacándolo delante de mis pacientes. Doctor, nada más viene a traer este material, estas muestras, esto, lo otro, por favor, ven comiendo, que nos ayude, que nos apoye, y aquí le dejó unas cositas para sus niños, y lo acentó, no vi que acentó, sí, entra el siguiente paciente, un niño de 3 años de edad, que va con sus papás, porque tenía algún problema, un problema respiratorio, sin mayor trascendencia, pero me dijo el doctor, doctor, ¿puedo agarrar uno? Sí, le digo, nada más tenga cuidado, le dije, y lo agarró, eran pirulis, puntiagudos, duros, por favor, le dije, tenga cuidado, tenga cuidado, sí, doctor, de repente, al día siguiente, me llama el papá, doctor, ¿qué cree que pasó? No le pusimos el cinturón de seguridad al niño, y estaba sentadito, chupando su dulce, le dijimos que hace que llegue a la casa, y lo abrió, lo chupó, y en una que tuve que frenar, se le encajó el pirulí en el palacio, afortunadamente no pasó a mayores, pero pudo ser peor, y desde eso, desde eso, me encargué que nunca más, dejar de ver qué trae alguna persona, y menos dejarlo al alcance de los niños, dulces son mal motivador, es un favorecedor de caries, puede ser un peligro, ese niño si hubiera sido un caramelo, se pudo ver broncoaspirado, y se moría en el auto con su papá, y allá iba yo a tener una responsabilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a quitar, voy a quitar esto del escritorio, regreso con ustedes, espero que hayan, ¿sí? Tenemos alguna, son 2.38, ¿a qué hora tienen clase Frida? Frida, hasta las 5, hasta las 5, muy bien, repasen el material que les mandé, ¿estamos de acuerdo, José Francisco, ¿hay alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Queda claro, les queda claro, que la historia clínica, del, del paciente pediátrico, es, más, acuciosa, que no quiere decir, más, más larga, más acuciosa, más detallista, necesitamos ejercitar, más nuestra capacidad de observación, tres recién nacidos, que me han llegado, a la consulta de urgencias, un recién nacido, que salió hace dos días, de terapia intensiva, y lo llaman, porque lo ven raro, ¿cómo pondrían la historia? Los papás, lo traen, porque lo ven raro, ¿no lo vas a poner? Yo le pregunto, a ver, ¿por qué lo nota raro? Estoy viendo, que mueve raro, sus párpados, doctor, y sus deditos, de la mano derecha, ¿qué creen que lo que tenía ese niño? Estaba convulsionando, era una convulsión, y tenía hipoglicemia, eso te lo, eso ya lo deben saber ustedes, yo sé que no, pero yo espero, que con los, con los casos, que les voy comentando, vayan ustedes aprendiendo, ¿sí? De que tenemos que ser, muy observadores, tomar nota, de lo relevante, ¿sí? Ser amables, ser amigables, informar debidamente, a los papás, ¿sí? Con un lenguaje, que ellos entiendan, de acuerdo a su nivel, de escolaridad, ¿sí? Y permitir, que ellos te hagan preguntas, de pronósticos, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Repasen muy bien, su material de PDF, lo que les puse, y, pues, espero su tarea, para, el, siguiente sábado, que nos toque. Ya estoy comenzando, a calificar, la, de hecho, ya voy en la, la, estoy terminando, de calificar, la, la tarea 1, ¿sí? Luego voy a ir a la 2, y cada vez se va a hacer más, va a poner más bonita la clase, ¿de acuerdo? Pues muy bien, jóvenes, me despido, voy a cancelar la grabación. vamos a hacer más bonita la clase, vamos a hacer más bonita la clase, pues muy bien, vamos a hacer más bonita la clase, Gracias.